Mira se va el amor Puede volver o no mi Dios Cuesta entender por qué Qué culpa tiene el corazón Es como un tren veloz Que trepa la montaña Descarrilará No se podrá salvar No se puede parar El sentimiento fluye Y sorprenderá Que se rompa el cristal No puedo esconder mi amor Ya ves la luna es algo allí También tus cantas, tu calor ¿Cómo se queda algo de mí? Ya tendré una nueva ilusión No se puede parar No se puede parar Es como un tren veloz Que trepa la montaña Descarrilará No se podrá salvar No se puede parar El sentimiento fluye Y sorprenderá Que se rompa el cristal No puedo esconder mi amor No puedo esconder mi amor Ya ves la luna es algo allí También tus cantas, tu calor También tus cantas, tu calor ¿Cómo se queda algo de mí? Ya tendré una nueva ilusión El sentimiento fluyla Gracias.